Bueno, tú trabajas muchísimo, me imagino que ya estás cansada. ¿Qué tal si te invito a dar una vuelta o tú me invitas a mí? Yo te invito a ti. ¿Sí? Tengo una sorpresita. A ver, ¿vamos? Vamos. Franca, qué bueno que te pudiste escapar conmigo, pero yo quiero saber qué sorpresa era. Te va a encantar. Sí, a ver, dime. Te voy a dar de vuelta mi carrazo. A ver, ¿cuál es tu carro? El nuevo Volt. De verdad, oye, qué lindo. Está hermosísimo, ¿verdad? Está bellísimo, me encanta. Espera, eso es lo mejor, es eléctrico y tienes que ver esto. ¿Te acuerdas la parte ecológica de la que vas a...? Te va a encantar. O sea, chica ecológica 100%. Te voy a enseñar cómo lo conecto. Y mira, en un, dos, tres. Lo desenchufas y está listo. Eléctrico. O sea, es la gasolina que nos ahorramos. Y el dinero. El dinero. Ahorras mucho. Ay, pero me puedo ir subiendo, puedo irlo viendo. Vete subiendo, yo guardo esto. Escucha. ¿Cómo, así lo prendes? O sea, es todo. Parece que le van a salir a las verdad. Sí. Parece una computadora. No, está increíble, ve el tablero, me gusta muchísimo. ¿Listísimo? ¿Te quieres dar una vuelta? Sí, sí. Vamos. Listo. Cuidado que huela, ¿eh? Pero ni se siente que está encendido, ¿verdad? Es como un supresónico. Qué lindo. Es increíble. Te contaba que en las noches lo dejo cargado así como un secador de pelo. Es maravilloso. Me levanto y ya está listo. Me levanto y me guardo el cable. Lo dejo ahí conectado. Sí, me traigo un poco de gasolina de reserva por cualquier cosa, pero no hay ningún problema. Se llena con poquitito y te duró una semana completa. Hoy vengo a Homestead y increíble, sin ningún problema. O sea, me gusta el carro. Y la parte de este carro que me gusta es la parte ecológica. Imagínate, es que padre que podamos hacer cambios poco a poco en este mundo.